Un pozole, un menudo y tamales son parte de los antojitos mexicanos que cenarán esta noche buena las familias tapatías, que han salido a los distintos mercados de la ciudad a conseguir los mejores precios y la mejor calidad. El presupuesto de este año es muy variado. Por ejemplo, la señora Carla Asensio ya gastó poco más de 4 mil pesos para la cena y hasta el desayuno del recalentado. Eso sí, admitió que los precios están muy por arriba de lo esperado. Va a ser pierna, acompañada con la ensalada de manzana y desayuno menudo, como 20 personas. Son entre 4 mil, 5 mil pesos, pero todavía falta el refresco, todavía falta detallitos carísimos. Carísimos la carne, yo creo que subió. Otros aún no deciden el menú navideño. Más o menos quiero hacer unos tamalitos y un pozole, pues ya ando ahorita a ver qué compro, la carne y todo eso. A quienes les ha ido bien este año es a los comerciantes, quienes incrementaron sus ventas de 2020. Carne para pozole es lo que más se vende y carne para hacer asados, chamorros y para hacer lomo y pierna mechada. Mechada. Octubre, noviembre se empezó a mejorar la venta. Yo les recomiendo que hagan un pozole, el pozole es económico, es lo más económico y sale y rinde muchísimo. Una cabeza de porco te sale de 100 pesos y es como para 6 personas. Lo que es el chamorro, el hueso, la pierna también. Lo más caro de este año es la carne de res, por lo que los carniceros recomendaron hacer platillos rendidores. Por ejemplo, la carne para cocido está a 135 pesos el kilo y el maíz pozolero a 26 pesos el kilo. El lomo se encuentra a 115 el kilo, la pierna de cerdo a 100 pesos, el chamorro a 55, el kilo de rachera a 145 pesos, el menudo a 74 o un pollo completo está a 70 pesos. Una variedad de precios y platillos de acuerdo al bolsillo de cada familia. Daniela Rodríguez, Meganoticias.